En las campañas insiste Armando Ríos Piter en que solo un candidato independiente compita por la presidencia. En Twitter el aspirante a la candidatura independiente llamó a Margarit Zavala y a Jaime Rodríguez El Bronco a construir una plataforma común. Justo el viernes pasado platiqué con El Bronco en Imagen Radio y dijo que él está abierto a dialogar y después Ríos Piter le tomó la palabra. Andrés Manuel López Obrador hace un llamado al INE para que investigue una campaña en su contra. En Facebook el precandidato de Juntos Haremos Historia afirmó que la guerra sucia se intensificó pues ayer miles de ciudadanos recibieron llamadas y mensajes con la intención de provocar miedo. López Obrador dijo que estará hoy en Tijuana y acusó al gobierno federal de querer repetir el fraude de 2006. Varios, sé por ejemplo que ya están visitando los integrantes de la parte del poder, algunos de ellos, a Peña, a Los Pinos, apurándolo para que se aplique a fondo y nos robe la elección presidencial. Y me gustaría que el INE hiciera algo. Hoy escuchamos en este foro de muchas cifras y de muchas circunstancias que no nos gustan y que tenemos que cambiar. Siete de cada diez mujeres en México son víctimas de violencia. Es una cifra que es absolutamente inaceptable, profundamente indignante y que no es compatible con el México que podemos ser. Y Ricardo Anaya visita Mazatlán, Sinaloa. El precandidato por México al frente se va a reunir con simpatizantes a las tres y media de la tarde. Ayer en la Ciudad de México, al inaugurar las plenarias del PAN y PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado, aseguró que el triunfo de la coalición en las elecciones y criticó las propuestas de sus adversarios. Lo que México necesita es un cambio con visión de futuro y lo que México necesita no es que llegue un iluminado a decidir a quién perdona, sino más bien que reine la ley y que haya estado de derecho. El PRI se ha desfondado, que nuestra coalición está creciendo de manera muy rápida y que el frente está más fuerte que nunca. Pretender ganar votos negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtener votos no daña solamente a un partido, sino a todo el país. Así lo señaló el actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, durante la inauguración de la reunión plenaria de senadores del PRI. Resaltó además que México enfrenta su mayor desafío democrático en la historia con las elecciones del primero de julio. Y en la plenaria de Morena y el PT reciben a Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta nacional de Morena, Jade Colpolemsky, aseguró que en su partido caben todos y que estaría dispuesta a recibir a integrantes hasta del Partido Verde en Chiapas si desean renunciar a su partido. Los senadores discutirán la ley de obras públicas y definirán la agenda legislativa. Mientras que en la plenaria del PAN hablaron del futuro del partido en las elecciones, aseguraron que trabajarán por alcanzar y rebasar a López Obrador en las preferencias electorales. Incluso pronostican que en cinco meses Anaya ocupará el primer lugar en las encuestas. Además hicieron un llamado a Segob a no meter las manos en la elección y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.